La verdad que estamos muy agradecidos por este momento que estamos compartiendo No nos esperábamos ni a palos este nivel de convocatoria Por lo tanto no tenemos los instrumentos necesarios Estoy a los gritos, espero que me estén escuchando Vamos a cantar una canción más y nos vamos a ir Pero vamos a volver en septiembre ¡Gracias! ¡El 615! 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 ¡Vámonos de viaje! ¡Vámonos de viaje! ¡Déjame llevarte! ¡Sin control! ¡En espiral! ¡Gracias! ¡Sin control! que me domina siempre quiere más Dijiste que mis labios son amargos y que tenía que intentar lo mejor Vámonos de viaje Todo se deshace Que quizás en respirar Quiero que te bajes Al lado salvaje Es lo que te traje Es una pasión Es la condición Estar en otra parte Es una venestima La que me domina siempre quiere más Dijiste que mis labios son amargos y que tenía que intentar lo mejor Es fácil encontrarme en cualquier lado Si el perfume es dueño de mi dolor Es una emoción Es la condición de estar en otra parte Es la adrenalina la que me domina siempre quiere más Dijiste que mis labios son amargos y que tenía que intentar lo mejor Es fácil encontrarte en cualquier lado Si tu perfume es dueño de mi dolor de mi dolor de mi dolor de mi dolor ¡Gracias!